el desierto del sahara es el más caluroso del planeta y el tercero más grande del mundo, el cual ocupa gran parte del norte del continente africano, con dunas que llegan a alturas de 1900 metros, no todo el tiempo ha sido de esta forma, ya que se ha visto cambios significativos, cada 15 mil años presenta una abundante vegetación, actualmente está pasando por un ciclo seco, por lo que presenta dicha forma, con temperaturas promedios en los momentos más cálidos de 28 a 40 grados centígrados, presenta muy pocos lugares donde el agua se acumule, donde gran parte de su extensión está predominado por secciones rocosas y en menor medida arena, pocos momentos lluviosos, lo que lo vuelve uno de los lugares más duros donde la vida se puede desarrollar, aun con esto cuenta con su propia fauna tan rica y diversa que le da su propia identidad, entre ellos por desgracia el más amenazado de todos es el adax. estos antílopes se distribuían por una gran porción de este desierto, pero actualmente su extensión está sumamente limitada y fraccionada, en los países de nigeria, chat, malí, mauritania, libia y sudán, por lo general se localizan en el interior de los desiertos, donde el agua no se encuentra estancada en una región de este lugar, en áreas extremadamente áridas con una precipitación pluvial de menos de 100 milímetros anuales, lo que lo vuelve extremadamente resistente a condiciones de extrema escasez de agua. los adax son antílopes que comparten muchas similitudes con los bovinos, siendo un rumiante con cuernos, los cuales tienen la característica de que crecen en forma de espiral. su longitud de la cabeza a la grupa es de 150 a 170 centímetros, mientras que su altura a la cruz es de 95 a 115 centímetros, con un peso que varía entre 90 a 125 kilogramos, mientras que sus cuernos llegan a medir 70 centímetros, pero estos se van torciendo generando de 2 a 3 espirales en cada uno de su cornamenta. tienen un color arenoso de su pelaje en el verano a blanco, mientras que en el invierno mudan para tener uno de tonalidad marrón grisáceo, con manchas blancas en la cara, el vientre y las orejas y un mechón negro en la frente. los cuernos se encuentran tanto en los machos como en las hembras, los cuales en la parte inferior presentan una serie de anillos, de 30 a 35 de estas crestas, su cola es corta y delgada, la cual termina en punta con mechones de pelo oscuro, mientras que su cabeza es muy similar a otros antílopes, es decir con un perfil fino medianamente cuadrado, con ojos en los laterales, lo que les profiere una muy buena visión periférica y orejas semicónicas de gran tamaño, presentando dientes grandes y cuadrados para moler su alimento. sus patas cuentan con 4 dedos, en los dígitos frontales cuentan con pezuñas amplias con la superficie palmar plana, esto les permite caminar con mucha mayor facilidad en la arena y así no hundirse a cada paso que den. su dimorfismo sexual se puede distinguir con que los machos son un poco más grandes, pero la mejor forma es visualizar sus órganos sexuales y las gónadas. son animales sociales que se movilizan en manadas a razón de 50 a 20 congéneres, normalmente dirigidos por un macho alfa, siendo animales nómadas que migran dependiendo las necesidades, también se llegan a estabular en lugares por algunos momentos, en esto los machos disputan por mantener un territorio con la mayor cantidad de hembras que puedan, mientras que las hembras también establecen jerarquías, normalmente las dominantes son las de mayor edad, son predominantemente nocturnos, debido a que estos momentos la temperatura baja a niveles que les permita moverse, sobre todo en el verano, que es donde mayores temperaturas alcanza la región, en el día se les puede ver reposando en las sombras de las piedras e inclusive pueden quedar ligeramente enterrados en la arena. a pesar de ser herbívoros estos no corren a velocidades altas, llegando a ser común que caigan víctimas de los depredadores más rápidos. su comunicación se da principalmente por el olfato, en las patas cuentan con glándulas especializadas en producir sustancias olorosas, esto les permite delimitar su extensión, la audición es muy importante sobre todo para identificar depredadores o amenazas, pero para su comunicación entre sí no es muy recurrida, ya que es muy raro que lleguen a vocalizar, además la visión periférica les ayuda a identificar especímenes, el problema con esta es que es deficiente al haber tormentas de arena, además cuentan con comunicación táctil que normalmente se efectúa entre las madres y las crías. son herbívoros que consumen variedad de plantas fibrosas, como pastos y matorrales de desierto, de estos es donde obtiene la mayoría del agua, volviéndolo un especímen altamente adaptado a su entorno, ya que existen casos de adax que jamás han bebido agua, se piensa que cuentan con un revestimiento especial en el estómago, que almacena aguas en bolsas para poder soportar la escasez, ya que es común que las plantas no abunden en su extensión, teniendo que emigrar largas distancias, además su alimento pasa un mayor tiempo en su tracto digestivo, en comparación a otros rumiantes en circunstancias similares, sumado a que también la orina es sumamente concentrada, ayudados por el color de su pelo que les mantiene una temperatura estable. volviendo vital el consumo de alimento con regularidad para poder sobrevivir, con el fin de obtener agua. su reproducción esta regida por la poliginia, un macho atrae un grupo de hembras con las cuales se aparea, esto puede ocurrir en cualquier época del año, donde los machos compiten exhibiendo su poderío, esto sirve como cortejo. presentan una gestación de 257 a 264 días, alrededor de 8 meses, donde la mayoría de los nacimientos caen entre invierno a primavera, es decir la mejor época del año que puede haber en el lugar, ya que los escasos recursos son ligeramente más abundantes, dando a luz una sola cría, el cual pesa 5 kilogramos, los cuales son amamantados hasta que la cría cumpla de 23 a 29 semanas de edad, con esto se mantendrá cerca de ella aprendiendo todo lo que pueda de su madre o el grupo, para después ser independientes a los 2 años de edad, momento donde los machos entran a la madurez sexual y buscan un grupo, mientras que las hembras de 2 a 3 años, donde se pueden quedar en el grupo o ser seducidas a unirse al de algún otro macho. su promedio de vida en estado silvestre es de 19 años, tienden a ser presa de muchos depredadores por su baja velocidad, aunque se lleguen a defender es común que caigan víctimas al enfrentarse a grupos de depredadores, mientras que el clima les exige mucho a su condición física. en cautiverio viven hasta 26 años, donde se puede determinar una diferencia significativa al proveerles los recursos, además de que en estas condiciones es donde vive la mayoría de los especímenes. esta especie se encuentra en el estado de peligro crítico de extinción, antes abarcaban la extensión total del sahara, pero actualmente están muy limitada, son cazados por su facilidad de hacerlo, también son arrollados por vehículos al no moverse tan rápido, mientras que el ganado y la agricultura compiten ferozmente por los recursos de estos, por lo que se estima que solo hay 500 individuos, en estado silvestre. para su conservación se debe optar por un mejoramiento de las condiciones de estas regiones, buscar optimizar los recursos para una mayor producción agrícola y ganadera en un espacio menor, la penalización de su cacería en especímenes silvestres y establecer zonas donde se pueda transitar pero con las precauciones hacia la fauna. algo que puede ser bueno es que aun cuando hay pocos especímenes en vida silvestre, se calcula que hay en el mundo alrededor de 1500 entre zoológicos, reservas y ranchos, esto permite que se tenga una población que restablezca su especie cuando las condiciones de ciertas regiones se regularicen, como sucede en marruecos donde se están introduciendo estos a su hábitat. su rol en el ecosistema es la de consumir vegetación y la de servir como alimento para muchos depredadores, la piel es usada como textil en las localidades adyacentes y puede ser un atractivo turístico para los visitantes del desierto. un animal que vive en uno de los lugares más secos del planeta, que se ha adaptado a optimizar los recursos para sobrevivir, el cual está muy comprometido su población, eso es el adax. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.